Muy buenos días, estimados amigos de YAP TV. Recuerden, vivimos la jornada del día de hoy, miércoles 25 de agosto del año 2021. YAP titulares en tres minutos. Iniciamos. FIFA recibe indemnización de 201 millones de dólares por delitos de exfuncionarios. Confianza en el dinero plástico crece en el Ecuador. Los pagos con tarjetas de débito aumentan en un 133% en el 2021. Presupuesto para universidades y escuelas pluritécnicas es de 1.106 millones de dólares y supera el 2020, según la Cenecit. Presidente Lazo reitera a López Obrador su deseo de concretar un acuerdo comercial. Promedio de muertes por COVID-19 baja a dos por día en Guayaquil. Según el municipio, Consejo de Participación Ciudadana ofrece una salida salomónica a la crisis en la Defensoría del Pueblo. Encargar a una tercera persona. Más de 110.000 personas pasaron del subempleo, pasaron al subempleo en el Ecuador, según cifras del INEC. Mucha atención. No hubo levantamiento de cadáveres, pero casos de COVID-19 aumentan en cuatro grupos etarios en Quito. Críticas a Proforma 2021 por falta de ajuste y clasificación de gastos fuera de regla macrofiscal. Y Ecuador recibirá temporalmente a ciudadanos afganos que huyen de su país. Gobierno reactiva el Consejo Nacional de Salud. Ecuador impulsa dosis de calcino y AstraZeneca para contener la variante Delta. En la Universidad de Guayaquil se busca crear extensiones en otras ciudades del país. Lo da a conocer su rector, Francisco Morán Peña. Mucha atención, estimados amigos. Y la cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los habitantes en el Ecuador y México es una satisfacción para Manuel López Obrador, presidente de la Nación Azteca. Mientras que en el municipio de Guayaquil, más de 600 puntos comunitarios han sido habilitados para el desarrollo del programa municipal Educando en el Camino, que brinda apoyo pedagógico a más de 7.700 niños en Montesinaí. Da a conocer Cintia Viteri, estimados amigos. Mientras que en general Villa Mil Playas. ¿Qué ocurre en general Villa Mil Playas? Se intensifica la limpieza en la vía Data de Villa Mil. Nuestro equipo operativo de EMA Playa CP realiza una limpieza integral en esta vía que es auténticamente turística. Llegamos a ustedes gracias a YAP Inmobiliarios. Es especialista en la compra, venda y alquiler de sus propiedades. Especialista con licencia profesional y psicólogo Walter Charma Acosta. Sus consultas son totalmente virtuales. Al WhatsApp 0994 23 89 52. Comparta. Somos YAP Titulares en YAP TV.